Entre las distintas actividades que se realizaron, las participantes en el concurso de bordado tuvieron la oportunidad de elaborar sus propios productos artesanales. Antes de todo, pues muy buenos días, yo me llamo María Petrona Eche Velázquez, vengo de la comunidad de Chotaca. Pues mi experiencia, yo llegué allá a recibir el curso, pues no sabía ninguno de bordado, verdad, porque nosotros somos ama de casa, en nuestra casa, pues no tenemos la oportunidad, pero le damos gracias a Dios que el señor alcalde, verdad, que nos dio la oportunidad de aprender el bordado, pues hemos aprendido los tejidos de bordado que yo pues yo estoy elaborando, elaboré una mi blusa con así de nudos y luego lisos alrededor, verdad, y nuestros manteles son eso lo que yo estoy aprendiendo con todas nuestras compañeras, agradecer al señor alcalde, verdad, por mandar una seña, una maestra que nos está dirigiendo, nos está enseñando lo que ella sabe, pues esos son los que nosotros hemos aprendido y yo invito a todas las mamás para que ellos se acoplan, verdad, para un aprendizaje para el bien de nuestra familia, que nosotros pues ya estamos aprendiendo, pues ya podemos tejer una blusa, como dijo el señor alcalde, verdad, nos pueden encargar uno, ya nosotros ponemos el precio, entonces nosotros ya podemos tener un ingreso en nuestra casa que sabemos que necesitamos del tiempo ahora, pues está muy cara, verdad, entonces con nuestros ingresos, con nuestros trabajos que nosotros estamos aprendiendo, le damos gracias al señor, verdad, y también pues nosotros en un año nos estuvimos y en los días jueves a las 9 de la mañana para las 12.